Ya nunca, nunca volverá Y su recuerdo me lo dejó Votre chávez, más cosas bajón La revuquera, chávez, chávez, chávez Es preferible que busques otro Porque conmigo ya no se va a joder Votre chávez, más cosas bajón La revuquera, chávez, chávez o chávez Es preferible que busques otro Porque conmigo ya no se va a joder Aquellos ojitos verdes con que se andarán paseando Ojalá y que me recuerden aunque sea de vez en cuando